Porque sigo tus pasos, solo me caigo, si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil de entender, tú me haces saber, mi camino a ver Porque sigo tus pasos Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil de entender, tú me haces saber, mi camino a ver Al fin, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Quiero sentir que no es un camino nada fácil Tú me darás toda la fuerza para continuar Quiero llegar, en esta carrera yo me haré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Sigo frío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos, solo me enredo, si es en tus brazos A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil de entender, tú me haces saber, mi camino a ver Cuando sigo tus pasos Sin prisa, pero sin pausa Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil de entender, tú me haces saber, mi camino a ver La fuerza Para continuar, quiero llegar, en esta carrera yo me haré el final Palma, 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 palma Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito concobarlo más Solo hayo paz al andar detrás de tus pisos En esa parte de Karen, cuando la gana Segredo Mi vida y mi soporte Mi compañero, mi verdadero